Ahora con más información, en estos momentos en que se desarrollan los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, también después de reiterar el ELN que está dispuesto a iniciar conversaciones, el arzobispo, el Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, manifiesta que la paz en Colombia es irreversible y que esta debería ser una ética social nacional. El alto prelado valora la disponibilidad del ELN para el diálogo y sostiene que la sociedad y la Iglesia debemos apoyar todos los esfuerzos que lleven a conseguir la paz en nuestro país. ¿Se acerca un pronto proceso de paz con el grupo insurgente? Yo creo que todos le estamos apostando y en eso hay acuerdo con el ELN, las FARC y el gobierno. Estamos apostándole a un gran movimiento nacional por la paz, ajeno a cualquier coyuntura electoral, ajeno a un gobierno determinado, como un asunto de sociedad, de Estado y de futuro del país. Para hablar de un posible proceso de paz, la sociedad necesita que el ELN deje de secuestrar. ¿Están dispuestos a dejar esta práctica? Cualquiera que piense y que pronuncie la palabra paz en Colombia tiene el deber ético, moral, de renunciar a esos métodos destructivos de la dignidad y la libertad de las personas. Colombia ha tenido 40 mil secuestrados en 40 años. Eso es una cifra monstruosa y por eso un promedio de mil por año. En eso no debe caber la menor duda y la sociedad colombiana tiene que en estas cosas encontrar el marco ético para la paz. La paz no debe ser un armisticio o una simple negociación entre facciones armadas y el gobierno. La paz va mucho más allá. La paz es un bien y un patrimonio de la sociedad colombiana y en ese sentido es irreversible. Yo creo que si el gobierno echa para atrás, si las guerrillas echan para atrás, el pueblo colombiano ya tiene que ser consciente que la paz es el nombre de su futuro. La paz es un anhelo de todas y todos los colombianos y el diálogo debe convertirse en la herramienta maestra que nos permita alcanzarla. Sin armas y sin secuestrados.